SMS, Fórmula Productions, el secreto para sonar original J.Flo, Mijer El Casual, el humo se siente en la discoteca Y sin día cambiante, no me olvido ese día Que la vi llegar con ese caminar y no pude contener bien Me pareció atractivamente un cielo, me acerqué, me puse de frente Me invito a bailar con el rap ideal y no pude contener bien Vamos a romper la discoteca para que la gana de perreza Siga bailando que nadie se meta Después de esta noche dimos horario para verte A que si va a darle fuerte Vamos a romper la discoteca para que la gana de perreza Siga bailando que nadie se meta Después de esta noche dimos horario para verte A que si va a darle fuerte Y que me pare el abiscote hasta que la nota se la explote Perreo solito pa' que se alope Llénate pero no te pote Bailando quiero que te quite to' la escote Se te nota fría Vamos a entrar en calor Tu novio, tu música es con su voz Me pinza y en su cabeza le da dolor Búscame, seguro me tiene en su computador Vamos a la discoteca para que la gana de perreza Siga bailando que nadie se meta Después de esta noche dimos horario para verte A que si va a darle fuerte A que si va a darle fuerte Vamos a romper la discoteca para que la gana de perreza Siga bailando que nadie se meta Después de esta noche dimos horario para verte A que si va a darle fuerte Lo que si garcina sin orgullo ya Empieza a hacerte la suya Vestido combinado con cartera y pura Vestido combinado con cartera y pura